La verdad que estamos justamente, como lo decía ahí, a un día de celebrar el Día Nacional de los Derechos de la Mujer con la promulgación en 1947 de la Ley Saspeña. Y bueno, homenajear a Cecilia es recordarla, recordarla por su lucha, alzar su bandera. Yo personalmente hago propia toda su lucha, su acompañamiento, cómo ella pudo sostener a los distintos grupos colectivos, a aquellos más vulnerados, a aquellos menos mirados. Así que para mí es un gran honor estar hoy ocupando su banca, ocupando su oficina, que en cierto punto también es ocupando su lugar dentro de la sociedad de resistencia y acompañando a estos vecinos y vecinas que Cecilia acompañaba en su momento. ¿El carácter de Cecilia Baroni contagiado a la concejal que te hablan? Sí, la verdad que bueno, yo para contarles un secreto, yo me he iniciado como asesora de Cecilia Baroni allá por el 2008 en la Fundación Chaco Solidario. Y bueno, desde ahí comenzamos a transitar juntas este camino, que como yo decía, si Cecilia nos estaba viendo se hubiera enojado por el homenaje. Pero uno debe recordar a aquellas personas que han aportado dentro del derecho, dentro de su accionar, dentro de su trabajo, y ha hecho de su aporte un cambio dentro de la sociedad en la que vive. ¿En la intimidad política, diálogos y conversaciones, alguna quedó grabada a fuego? Sí, la verdad que muchas. Ella siempre, bueno, yo comencé siendo una pichona para ella, tan solo con 22 años transitando lo que es los pasillos de la facultad. Y bueno, y desde ahí asesorándome, quedaron muchas, lo que siempre me decía ella es que tenés que tener el impulso y el coraje a fuego y el corazón también un poquito de piedra. Siempre por ahí llevar el corazón que bueno, que te haga impulsar, que te haga sostener, que te haga acompañar, pero siempre embanderando la bandera de las personas que más lo necesitan. ¿Qué le diría a la doctora Baroni usted hoy, si la tuviera delante suya en este momento? Una sola palabra, que muchísimas gracias. Gracias.